Trabajo en la NASA. Ayer contactamos con alienígenas. No puedo decirte quién soy, ni puedo decirte el nombre del programa, pero lo que sí puedo decirte es que si lo que dicen es cierto, estamos en peligro. A ver, no hicimos contacto de la forma en que normalmente podrías pensar. No transmitimos un episodio de aquí no hay quien viva hacia Andrómeda, ni recibimos una review alienígena. Y por supuesto no nos enfrentamos cara a cara. Hemos encontrado otra forma de comunicarnos. Una forma que también supieron utilizar algunos humanos en el pasado. Existen centenares de antiguas estructuras en ruinas por todo el mundo. Y algunas de ellas, no todas, pero algunas, eran dispositivos de comunicaciones. Por lo menos un puñado en cada continente. Estoy seguro de que serás capaz de pensar en algunas después de que escriba lo que hicimos. Hemos estado trabajando en esta tecnología durante mucho tiempo. Una vieja teoría decía que el sonido influye en el universo de una forma mucho más intensa que si fueran simplemente vibraciones aleatorias. El universo está formado en esencia por un conjunto de reverberaciones y sonidos. Y que si encuentras una manera de manipular esas vibraciones de la forma correcta, podrías hacer cosas que a priori parecerían imposibles. Ayer lo demostramos. Creamos una cámara de eco muy, muy, pero que muy precisa. Y al reproducir ciertas frecuencias en ella, a un volumen determinado y con la cadencia exacta, rompimos algún tipo de barrera. No llegó a ocurrir nada, al menos de forma visual. Habíamos realizado innumerables pruebas como esta con pequeñas y minuciosas diferencias. Y esta parecía bastante ordinaria. Hubo un ligero golpeteo natural. El vidrio entre nosotros y la cámara de eco se sacudía a intervalos regulares, como si estuviéramos tocando una canción con los graves demasiado fuertes a todo volumen. Lo primero que nos avisó de que algo estaba pasando fue que una vez que apagamos los altavoces, el golpeteo no se detuvo. Mis tres compañeros y yo podíamos sentir ese golpeteo en el pecho todavía, como si estuviéramos al lado de un tambor muy fuerte. Hablamos durante unos momentos antes de quedarnos en silencio. Después hubo algo más. No era una voz. Era una especie de vibración inteligente. No puedo explicarlo. Era como si una voz estuviera dentro de mi pecho. Pero no estaba hablando. Solo podía sentir lo que estaba diciendo. Mis colegas y yo debatimos después sobre las palabras exactas, pero todos estuvimos de acuerdo en el significado general de toda la conversación. Como he dicho, en realidad no estaban hablando. Así que voy a hacer lo que pueda para expresar lo que creemos que dijeron. De la manera en que lo dijeron. ¡Guau, tíos! ¡Habéis vuelto! Eso es lo que sentí en mi pecho. Mis colegas y yo nos mirábamos con total confusión. Uno de ellos habló. ¿Hola? Preguntó con vacilación. Hubo un momento de silencio antes de que el zumbido respondiera. Creo que acabo de configurar lo mejor. ¿Podéis hablar de nuevo? ¿Hola? Repetí en lugar del otro científico. Sí, 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 eso es, eso es. Lo habéis descubierto otra vez, tíos. Es una locura. Jamás pensé que así sería la primera conversación entre humanos y extraterrestres. Ni siquiera estaba seguro de que a estas alturas a que fuera el primer contacto. ¿Quién es? ¿De qué va esto? Pregunté en alto al aire de nuestra sala de control. No estoy seguro de estar autorizado a daros detalles concretos como quiénes somos, pero desde luego esta es la forma de comunicación definitiva en nuestro universo. Vuestros ancestros también lo descubrieron durante un breve periodo de tiempo. Tal y como se estaba expresando, todos dedujimos rápido y al mismo tiempo que estábamos hablando con algo o alguien de origen extraterrestre. ¿De dónde eres? Tienes que estar cerca. Joder, de la forma que estábamos hablando. Lo rápido que recibíamos las respuestas tenían que estar muy cerca. Para comunicarnos con Marte necesitamos unos minutos para que lleguen los mensajes y eso que viajan a la velocidad de la luz. Con tan poca latencia en las respuestas, tenían que estar en la Tierra. Creo que no tienes ni idea. No se lo dijimos a vuestros antepasados. No creíamos que eran capaces de entenderlo. Déjame hacer unos números un momento. Pasó aproximadamente un minuto antes de que volviera a hablar. Lo que veis en vuestro universo observable no es todo el universo al completo. Para nada. Multiplicar esa distancia unas quince veces. Y eso es lo lejos que estamos. Y hay mucho más pasado ese punto. Nos miramos las caras. Nos estaba tomando el pelo. Eso era imposible. Nunca seríamos capaces de comunicarnos a esa distancia. Jamás. Era físicamente imposible. Se lo explicamos a la voz del pecho y nos encontramos el mismo nivel de confusión. ¿Por qué seguís usando la luz como vara de medir? Todavía no estáis lo suficientemente avanzados. No sabéis nada. ¿Sabes qué? Comentó uno de mis compañeros. Sois un punto muerto en el abismo del cosmos. No hay vida en ningún planeta vuestro alrededor. Ni siquiera en al menos de diez de vuestros universos observables en cualquier dirección. Es un misterio del universo que sigáis aún con vida. Hablaba con gravedad. Jamás en mi vida me había sentido más pequeño, más insignificante y más solo. Y hay una razón para ello. Un sincero y tangible sentimiento de terror se apoderó de la sala de control. Y hay una razón para ello. Reverberó por todo mi cuerpo mientras la vibración hablaba. Pero entonces solo quedó el silencio. Nadie en la sala de control era capaz de decir una sola palabra. Apenas nos atrevíamos a mirarnos. El silencio continuó durante más de un minuto que nos pareció un día eterno. ¿Cuál es la razón? Dave, el científico de más alto nivel, habló por fin. Había elegido un tono serio y sombrío entre una lista interminable de opciones sobre cómo reaccionar. Si valoráis vuestras vidas, si valoráis la vida de cada ser vivo de vuestro planeta, nunca más volváis a usar esta forma de comunicación. Y así fue como sentimos salir de nuestro tórax aquel hormigueo, aquella fuerza temblorosa. Simplemente se desvaneció. Como cuando se rompe la cuerda de una guitarra. Nos miramos a la cara. ¿De qué iba aquello? ¿Avanzamos en nombre de la ciencia de nuevo con valentía? ¿A palo seco? ¿Y reproducimos las frecuencias de nuevo? ¿O nos tomamos en serio la advertencia alienígena de detenernos? No nos dio tiempo a tomar esa decisión. Nuestro programa está vigilado de cerca por el ejército de los Estados Unidos. Por el intercomunicador surgió una voz que no reconocía. No toquen nada, amigos. Vamos a entrar y echar un vistazo a algunas cosas. Dave se hizo cargo. Todos estábamos claramente aterrorizados por lo que habíamos experimentado. Pero parecía que era él quien estaba más centrado. Todo lo que podemos hacer es decir la verdad. Razonó justo cuando se abría la puerta de la sala de control. La hora siguiente pasó más o menos borrosa. Fui el primero que el jefe interrogó sobre lo que acababa de ver en su monitor. Lo que vio fue a un grupo de empleados de pie, en círculo, gritando por momentos tonterías sin sentido. Me tomé en serio el consejo de Dave y le dije lo más claramente que pude lo que pasó. Como fui el primero con el que habló, no se creyó nada de lo que dije. Poco a poco se fue uniendo el resto del equipo que, uno a uno, contaron casi exactamente lo que yo había dicho. Lo que consiguieron averiguar era que todos habíamos iniciado un experimento. Luego formamos un círculo y después a todos se nos ocurrió la misma historia. Aquello empezó a ser más creíble. Nos realizaron a cada uno exámenes físicos individuales y después una entrevista más profunda con alguien del ejército. Parece que los exámenes fueron bien porque nunca más supe de ellos. La entrevista también parecía ir bien. También repetí lo que le dije a mi jefe, palabra por palabra, solo que esta vez grabado y frente a un tipo con uniforme del ejército. Justo cuando las cosas parecían estar terminando, la puerta de nuestra pequeña sala de entrevistas se abrió tras de mí. Señor, le necesitamos al final del pasillo inmediatamente. Una mujer con uniforme del ejército habló rápido antes de volver corriendo por el pasillo. Volví a mirar al hombre que me estaba entrevistando, pero ya estaba a medio camino de la puerta antes de que pudiera decirle nada. Estuve sentado allí durante unos minutos, el suficiente para pensar. ¿Era un loco si creía lo que me dijo aquello del pecho? Todo lo que contó parecía imposible, pero yo sentía algo muy distinto. A pesar de que solo pude sentir lo que nos estaba diciendo, era la emoción de haber hecho el primer contacto lo que subyacía en mí. También pude sentir la desesperación en el mensaje de que nunca más contactáramos de nuevo. Y lo que era más importante, sentimos que no mentía. Había visto que mi entrevistadora había estado tomando notas mientras hablábamos. Ahora que me habían dejado solo por unos minutos, pensé, ¿qué habría de malo en echar un vistazo? Poco a poco me acerqué a la mesa y abrí sus papeles. Las notas decían, Informe de frecuencia desconocida Sujeto ¿Mi nombre? Cambios físicos significativos en el sujeto desde su último examen físico hace seis meses según el médico de la base, después de la exposición a las frecuencias señaladas en este informe. No hay cambios estéticos ni quejas de dolor o malestar. Solo describe vibraciones en el pecho. Dice escuchar voces después de estar expuesto a las frecuencias. Ningún historial de enfermedad mental. Frecuencias que causan enfermedades mentales, desconexión con la realidad, alucinaciones... Me interrumpieron antes de poder seguir leyendo. Deslicé los papeles sobre la mesa y me senté en mi silla. Todos nosotros habíamos descrito lo mismo, pero lo único que dedujeron fue que probablemente estábamos todos locos. Nos advirtió. Y cuanto más pensaba en ello, más quería tomar esa advertencia en serio. La militar dijo al final del pasillo. La sala de control estaba al final del pasillo. De la forma en que nos sacaron de allí, ni siquiera tuvimos la oportunidad de apagar los dispositivos. Ni giramos un solo dial por tan aturdidos como estábamos. Todo lo que tenían que hacer era pulsar un botón y las vibraciones volverían a sonar. Mierda. Exploté fuera de mi asiento a través de la puerta y por el pasillo. Surgí de la puerta de la sala de control abierta con todos los militares y algunos científicos más de pie allí con incredulidad. Ni siquiera había oído las vibraciones de nuevo, pero podía oír la voz del otro lado. Y ahora, ellos también. Os acabo de decir que no volváis a usar esto. Tronó en mi pecho. Algunos de los hombres mayores de en la habitación se agarraron el pecho con dolor. Un segundo, tengo que comprobar algo. Podríais haberos escapado usándolo solo una vez, pero dos veces ha sido demasiado. Su sentencia acabó en una punzada de miedo. Os ha oído. En estos momentos, él está escuchando. Y ya viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!